Hola a todos nuestros amigos y amigas televidentes, estamos en Hablemos Un Rato, gracias por acompañarnos todos los domingos. La higiene corporal es muy importante para la salud como para la imagen de las personas. Esta costumbre se adquiere desde pequeño y se va aprendiendo a limitar a las personas adultas. Es por esta razón que el día de hoy amigos y amigas televidentes vamos a hablar un rato de los hábitos de higiene en los niños y en las niñas. Así es Julieta y Ulises también durante el programa los especialistas van a compartir con nosotros las técnicas adecuadas y los beneficios de practicar la higiene desde muy pequeños. Y en la segunda parte del programa hablaremos sobre la importancia de la higiene bucal en los niños y las niñas y las consecuencias de no tener cuidados dentales desde temprana edad. Y para dar inicio al programa del día de hoy veamos cuál es la importancia de la higiene en los niños y las niñas. La importancia es porque en un ambiente limpio hay salud, hay menos enfermedad, lo cual digamos en la vida del niño tener salud significa poder jugar, poder crecer, poder ir a la escuela, en el caso del niño que está sano, poder ir a la escuela. Es importante que el niño aprenda desde muy pequeño porque en la medida en que aprende pequeño su práctica se mantiene por todo el tiempo y pues eso lo libra de muchas enfermedades que se transmiten en el ambiente. De manera que el ambiente limpio y las prácticas de higiene se relacionan con que el niño tenga y las personas en general tengan una mejor calidad de vida. Para crear una persona aseada, que respetemos el ambiente, que evitemos enfermedades, se les enseñan estos diferentes ritos a los niños. Desde maternal se les enseña cómo tomar el cepillo de dientes hasta tercer nivel que ya se les deja hacerlo solo. Los niños y niñas van a tener hábitos de higiene si los padres y madres de familia se lo van enseñando poco a poco. A continuación, la pediatra Sheila Silva nos explica cuáles son los procedimientos de higiene que deben de tener los padres de familia con los hijos. La aplicación de los procedimientos de higiene empieza desde que nos levantamos, ¿verdad? Hay que en la mañana, nosotros vivimos en un país en el que hay bastante calor, entonces el baño diario debe ser una práctica continua y rutinaria de las personas en este país. La limpieza de las uñas, la limpieza del cabello, la limpieza de las manos, el cambiarte la ropa. Por ejemplo, aquí en este país hay que cambiar la ropa al niño y las personas deberíamos de cambiarnos varias veces al día, ¿verdad? Deberíamos de usar ropa de algodón, ropa fresca. Como maestra en tercer nivel, se les enseña que ellos tienen cada vez que ir al baño, tomar por ellos solo el jabón. Se les explica que esto es para que los gérmenes y las bacterias que están en el ambiente no nos ataquen y así ellos no se enferman de gripe y diferentes tipos de enfermedades que se les puede dar. Se les enseña que cada vez que ellos están sudados, tomen una toallita húmeda, se limpien sus rostros, se limpien sus manos y sus pies, sus rodillas más que todo, para quitar todo el polvo y las bacterias. Se les lleva al baño, se les lavan las manitos ellos solos. Se les enseña que tienen que estar por lo menos dos minutitos bajo el agua, restregando sus manos en forma circular y ellos se secan sus manitos con una toalla. Esto es más que todo para también enseñarles ya el hábito. Los instrumentos, por ejemplo, de cortar la uña deben ser personales. En nuestros países muchos se acostumbra que como las familias eran numerosas, el jabón y para fregarte el cuerpo lo compartían todos los niños. Cada persona debe tener, por ejemplo, sus instrumentos personales. La parte genital necesita algunos cuidados. Uno, de que el jabón que utilizas para tus partes genitales tiene que ser un jabón más neutro, más jabón de avena, que su pH sea muy básico. Otra cosa importante para los niños y las niñas es no sentarse en el piso, sobre todo para las niñas, y es una costumbre bastante frecuente. Bueno, el mecanismo de limpieza es algo que el adulto debe cuidar por el niño mientras el niño no puede hacerlo solo y es que la limpieza tiene que ser de adelante hacia atrás. Y en el caso, pues, hay niños que tienen, por ejemplo, los varoncitos a veces les queda una secreción en la cabeza, en el glande. Entonces, esa secreción hay que limpiarla todos los días, hay que quitarla, o sea, que hay que retraer el prepucio y quitar esa secreción blanca que queda en el glande. Y en el caso de las niñas, pues, hay que separar los labios y hay que quitar esa secreción blanca, porque si usted la deja hoy, mañana a esa secreción blanca se agrega más y se unen más bacterias. Como podemos ver, la principal responsabilidad de la higiene de los niños y niñas son los padres y madres de familia. Por eso, a continuación, conozcamos el testimonio de Francis. Ella nos cuenta por qué es tan importante para ella la higiene de su hijo. Francis es una madre joven. A medida que crecía su experiencia como mamá, se iba dando cuenta de la importancia de tomar medidas de higiene en el ambiente en que su hijo se encontraba. Poco a poco fui entendiendo que tenía que agarrar esa madurez de poder agarrar a mi hijo y asearlo yo, porque vos sabés, eso es algo tan importante en la vida de un niño, porque un niño que no se sea, pues, definitivamente se enferma. ¿Se enferma de qué cosas? ¿No se enferma, podríamos decir? Principalmente parásito, la misma gripe. Y entonces fui tomando conciencia y me di cuenta que la COE en los niños es una de las cosas más vitales para toda su vida. Actualmente mi hijo tiene seis años, pero desde, digamos, desde muy chiquito, tenía que verle la limpieza de su ombligo, la limpieza de su nariz, de su boquita, por aquello del gusanillo. Y entonces, digamos que desde siempre, desde que nació, porque ya que no fuera en la tina del baño, yo estaba bien. Tenerlo en una cama, tenerlo en su cita mecedora, él estaba bien conmigo. A él yo le corto la uña, le limpio su oído, su ombligo, cada fin de semana. Al inicio, no Fernando me tome toques eso, no Fernando eso no se agarra, no Fernando a la boca no, pero fui comprendiendo que eso era hacerle un alto al niño. Cosa de que, como la palabra lo dice, un niño que toca, que juega, que se tira al suelo, que juega a tierra. Claro que le decía, ya cuando vi que él iba entendiendo, le decía, Fernando, hay que lavarse las manos si se juega a tierra. Fernando, no te metas las manos a la boca, no te toques la carita, pero como toda madre, ella andaba, mira, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero sí, conforme fue creciendo, le fui inculcando de que se tenía que lavar las manos cuando saliera del baño, que se tenía que lavar los dientes después de comer, claro, que no es aquello como el adulto que desayuna, almuerzo y cena y los dientes, pero sí, cada vez que era posible y que sí, pero sí principalmente por las noches. Lo cambio cada vez que lo veo sucio o le he dicho que si él se ve, se siente sudado, o mira que anda sucio, que ya sabe él dónde está y como todas las cosas de su higiene, están a su alcance que lo tiene que hacer. Y a pesar de que él siempre andaba con aquello de limpiarlo y hacerlo, él me presentaba mucha gripe. Una vez, hace mucho, como te digo, actualmente tiene seis años, hace como unos seis meses tuve una parasitosis que me costó muchísimo hacer que se diera. Tuve que medicarlo bastante, a pesar de todos los hábitos que yo tengo con él. Yo le decía, pero doctor, si a este chaval lo que no le hago para que no se me enferme. Sí, me explicaba él y me decía, pero entendí, tal vez vos no estás en su clase y él está con el dedo en la mano. Él pasó esa mano por una mesa, él agarró un cuaderno, que ese cuaderno se cayó al piso. Entonces, todas esas cosas tienen que ver, no es el desaseo que, digamos, sos cochina y no atende a tu hija, no. Sino que tiene que ver con su entorno, que él es un niño. Entonces, y también me decía que la temporada de lluvia y todo eso. Francis es comerciante del mercado Roberto Güembes. A pesar de trabajar en un ambiente con pocos recursos higiénicos, ella se las ingenia para mantener a su hijo siempre limpio. Aquí hay más limitaciones. Por ejemplo, no tengo un lavamanos, no tengo un inodoro. Entonces, sí, procuro que él siempre tener un recipiente con agua exclusivamente para él. Andar sus toallitas para que él se... limpiarlo. Y si él necesita, pues, ejercer su independencia, se pueda limpiar también. Al igual que su agua, procuro que esté apartada de tanto. Y claro, cuidar el lugar donde se mantenga limpio. Y claro, que el hecho de que yo esté en el mercado, el mercado no esté en mí. Muchas veces los padres y las madres de familia consideramos que le damos un aseo adecuado a nuestros hijos. Sin embargo, hay algunas áreas del cuerpo que requieren mayor cuidado. A continuación, la doctora Silva nos explica en más detalle esto. Con respecto a los oídos, lo que te aconsejan incluso los atorrinos y lo que aconsejamos los pediatras es que no hay que limpiar el oído porque solamente la parte externa, digamos, el conducto. Pero ya la parte interna o la parte media del oído no hay que llegar hasta ahí porque se puede lesionar. Entonces, realmente, el palillo que se utiliza tiene que ser un palillo especial. Y generalmente nosotros no encontramos ese palillo especial en los supermercados o en las farmacias o en los sitios donde te venden ese producto. Entonces, en general, lo que se recomienda es no meterle palillo a los niños en los oídos. Nada más hacerle una limpieza del conducto, de la parte más externa del conducto. Y en relación a los ojos, pues, si el niño se baña dos veces al día, ¿verdad? No necesita un cuidado extra. Lo que sí necesitamos es enseñarle a los niños que no se toquen la cara con las manos sucias. O sea, que prácticamente nunca te toques la cara. Eso sería realmente lo recomendado, ¿verdad? Que evites tocarte la cara con las manos sucias o evites tocarte la cara solamente que sea necesario. Y la otra cosa es que ya tiene que ver con el grupo. Es que en las escuelas, si un niño está enfermo, eso es parte también de la prevención. Hay que retirar al niño que esté enfermo de la escuela para que el otro grupo de niños no se enferme. Es de las mismas enfermedades que se transmiten entre ellos, que son las mismas, son las de las vías respiratorias, son las de las vías digestivas, ¿verdad? Y las de la piel. Generalmente, digamos, que son las infecciones que más se transmiten entre ellos cuando van al colegio. Pues lavar los juguetes del niño, por ejemplo. ¿Verdad? Vos sabés que muchas veces los niños vuelcan los juguetes, se quedan ahí regados. Algo con lo que hay que tener bastante precaución es con el contacto de los niños con las mascotas. Los animalitos son transmisores de muchas enfermedades y el contacto estrecho de niños con mascotas puede relacionarse con infecciones frecuentes. Entonces, uno, digamos, si hay mascotas en la casa, debe estar alejada del niño. Los juguetes del niño deben ser lavados con frecuencia, sobre todo, y ser recogidos, así como el niño los riega, también los debe recoger y ser sometidos a limpieza, pues, constantemente, de manera frecuente. Si el niño, por ejemplo, va a jugar, hay que ver que sea en un ambiente limpio, asegurar que el ambiente esté limpio antes de que él riegue su juguete. Igual, después de que termina de jugar, que se lave las manos constantemente, ¿verdad? Y que no lleve las manos ni a su boca, ni a sus ojos, ¿verdad? Ni a otros sitios, pues, que pueden infectarse con facilidad. ¡Suscríbete al canal!